¡Hey! ¡Hola Divertubers! ¿Qué tal estáis? ¡Cuántos llenos jugadores, eh! Tenemos nuevo proyecto entre manos. Vamos a transformar este precioso microbus en un bus vivienda. Y te vamos a contar todo lo que necesitas saber antes de embarcarte en una aventura como esta. Porque no todos los microbus son válidos para homologarse como bus vivienda y poder conducirse con el carnet de coche. Te contaremos también nuestro truco para diseñar el interior haciendo que cuadren todos los muebles. Te mostraremos cómo instalar una litera en la parte trasera, cómo poner un techo solar y todas las cosas curiosas y chulejas de homologar un microbus vivienda como esta. De modo que si te interesa este tema, manifiéstate. Déjame un like, un comentario, suscríbete, porque si no le interesa a nadie, pues paso de hacer nada. ¿Qué?